Voy con asaltos que crecen diario, es el caso de este en García, Nuevo León. Pero vean nomás el nivel que traen los asaltantes. Una cámara de vigilancia captó el momento en que hombres armados roban una camioneta. Los sujetos que iban en otro vehículo le bloquean el paso al conductor, se acercan con armas largas. Armas largas, mira, la gente está viendo allá el robo y dice, pues, métele velocidad, no, no vaya a ser que te toque. Y en menos de 40 segundos termina el atraco. Armas largas, todo esto en plena vista, en plena calle, en esta zona allá en García. Hasta el momento no se reportan detenidos.